Hoy nuestro recorrido es desde acá de la Tebaida, donde se está conmemorando los 105 años del municipio, con fiestas culturales, deportivas y artísticas. Esta celebración irá hasta el 16 de agosto. Cámbialo. Sigue. Síguelo. Fuerza. 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 ¡Vamos! La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video